El 23 de julio de este 2024, la Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro en el Cantón de Buenos Aires y la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria, ASICAFOC, celebraron la firma del convenio marcando el inicio del subproyecto Reforestando un Futuro. Esta iniciativa forma parte del Programa Restauración de Paisajes Agrodiversos Sostenibles Costa Rica-Panamá. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la asociación, ubicadas en las faldas del Parque Internacional La Amistad. La reunión contó con la presencia de la Junta Erectiva de la Asociación y representantes de ASICAFOC, quienes formalizaron el compromiso con la iniciativa que beneficiará directamente a 62 familias de la comunidad. El proyecto comprende el fortalecimiento de un vivero de 144 metros cuadrados. Este vivero se dedicará a la producción de 15.000 especies frutales forestales y nativas. Estas plantas se utilizarán en planes de restauración de bosques, áreas degradadas, nacientes de agua, quebradas y ríos. Asimismo, la mejora de la producción agrícola, enfocándose en el cultivo de café y hortalizas, se adquirirán nuevas herramientas y se promoverá la fertilización orgánica, fortaleciendo así los sistemas de producción sostenible y la implementación de ganadería regenerativa, ya que se introducirán técnicas avanzadas en el manejo y producción ganadera, apoyando la regeneración del ecosistema y mejorando la sostenibilidad de las prácticas ganaderas locales. Este proyecto tiene una duración planificada de 13 meses, desde junio de 2024 hasta julio de 2025. La colaboración entre la Asociación y ASICAFOC refleja un compromiso significativo con la restauración ecológica y la sostenibilidad agrícola en Costa Rica y Panamá. Este esfuerzo conjunto no solo promueve la conservación ambiental, sino que también fortalece las comunidades locales mediante prácticas agroforestales sostenibles y regenerativas. Este proyecto forma parte del programa Enlazando el Paisaje Centroamericano, una iniciativa financiada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania a través de la KFW Banco de Desarrollo y ejecutada por la UICN.